A partir de este miércoles 4 de octubre, los ciudadanos nicaragüenses pueden aplicar al programa de visas de diversidad, mejor conocido como Lotería de Visas, para el año fiscal 2025. Los interesados deben aplicar a la página dvprogram.state.gov y llenar la solicitud con requisitos básicos de información personal. Los postulantes deberán tener más de 12 años de edad y cumplir con otros parámetros, explica un experto en temas migratorios. Existen otros requisitos de elegibilidad como tales, tener como mínimo el bachillerato aprobado, un técnico medio, si la persona posee una licenciatura o cualquier carrera universitaria o un título profesional, estas personas son elegibles para aplicar y obviamente deberán demostrar dos años de experiencia laboral. O sea que estas personas tienen que tener dos años de estar trabajando continuamente. Actualmente Nicaragua es parte de los 13 países latinoamericanos que pueden acceder a la Lotería de Visas, ya sea a nivel individual o familiar. Además de este sistema, este país centroamericano también es beneficiario del programa de asilo y el parol humanitario. Es decir que las personas obtienen la residencia una vez que llegan a Estados Unidos con esta categoría de visa. Y también muy importante que no solamente el beneficiario principal, si este está casado y tiene hijos, también su cónyuge y sus hijos, ellos también son favorecidos con las visas derivativas. En esta nueva lotería, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto 55.000 visas que serán entregadas de forma aleatoria. Mateo señala que los ciudadanos cubanos son los más beneficiados con este sistema por el alto porcentaje de aplicación. Y por el contrario, los nicaragüenses tienen la tasa más baja de otorgamiento de este tipo de visas por desconocimientos del proceso. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV